No grites, quédate tranquila. No te voy a hacer daño. No persiguen. A mí y a él. Está herido. Llévanos a un dedoso, Dolores Pimienta. Te he visto con él. ¿Qué pasó? La dotación de esos bambutistas a su levado. Hay que quemar las proclamas y esconder las amas rápidamente. Yo te explicaré. Ahora descansa. Fue a parar a casa. Pero allí no podíamos estar, ni él ni yo. Matanza es pequeña. Todo se sabe. Había que ir. ¿Qué vamos a hacer ahora, Mariano? Yo parto en pocos días para México. Aquí tengo contactos que me pueden ayudar en ese propósito. ¿En cuánto es su María? No sé. Pero hay que conseguir un médico rápidamente, porque si no se muere. Y después un refugio seguro hasta que sane completamente. ¿Qué vamos a hacer ahora, Mariano? 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 ¡Gracias!